Música Y entonces yo voy para Margaré, y cuando vuelto voy para Mayarí Y entonces yo voy para Margaré, y cuando vuelto voy para Mayarí Música Y el cariño que te tengo, yo no lo puedo negar Se me sale la barrita, y no lo puedo evitar Y entonces yo voy para Margaré, y cuando vuelto voy para Mayarí Música Y entonces yo voy para Margaré, y cuando vuelto voy para Mayarí Música Limpia el camino, te pagas, que yo me quiero sentar En aquel bronco que veo, y así no puedo llegar Y entonces yo voy para Margaré, y cuando vuelto voy para Mayarí Música Y entonces yo voy para Margaré, y cuando vuelto voy para Mayarí Oye, compay, 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 compay Música Sol a Lord, sol a Lord, sol a Lord Montpail, Montpail Música Gracias.